Aquí en la Plaza Alfonso López de Valledupar se reunieron diferentes comunidades en señal de protesta ante la posible construcción de un complejo residencial en el Cerro Hurtado, ya que este lugar es considerado sagrado para la comunidad indígena. Bueno, hoy como pueblo cancuamo y pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta, venimos a acompañar y a respaldar este plantón que de manera pacífica ha convocado el Foro Ambiental de Cesar en defensa del Cerro Minacalua, el Cerro Hurtado, patrimonio de Valledupar y patrimonio de los cuatro pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Para nosotros es un sitio sagrado que representa un espacio importante y fundamental de la línea negra y que hoy eminentemente hay un riesgo de afectación por parte de la intervención que se está realizando. En este momento hemos conocido un fallo que revoca la decisión de primera instancia a la cual consideramos altamente regresiva porque desconoce nuestros derechos como pueblos de la sierra y sobre todo continúa legitimando la afectación a este patrimonio integral de los cuatro pueblos de la sierra y que afecta todo el ejercicio espiritual y cultural y ambiental que conecta a la Sierra Nevada, el río Guatapurí y todo el patrimonio que tenemos en este territorio. ¿Qué es lo que significa este cerro históricamente y ancestralmente para la comunidad vayanata y el pueblo indígena? Bueno, nosotros vemos un significado simbólico porque Minacalua es un espacio de fuerza, de poder para armonizar el mundo material y espiritual desde ese principio de origen, pero también hay un patrimonio ambiental para los valladuparenses en el sentido de que es un pulmón que representa muchas especies, biodiversidad dentro del bosque que allí se representa y para nosotros diferentes espacios sagrados que hoy están en riesgo por esta intervención que se está proyectando. Hoy nos reúne una iniciativa colectiva de todos los ciudadanos de Valledupar en prodefensa de un ecosistema estratégico que es el bosque seco tropical. Por tal razón estamos invitando a toda la comunidad vallenata a detener la amenaza de la construcción de viviendas en este ecosistema natural. ¿Eso es lo que se tiene previsto, digamos, una construcción ahí de viviendas y eso? Sí, señor. Originalmente el Cerro Hurtado Minacalua es un sistema que forma parte del patrimonio ecológico de la ciudad y está articulado al plan de ordenamiento territorial y a un instrumento de superior jerarquía que es el plan, el PONCA, el Plan de Ordenamiento del Manejo de Cuencas Hidrográficas del Río Guatapurí y por tal razón no se puede permitir su urbanización y por situaciones ajenas a la población de Valledupar y a intereses particulares un grupo de personas interesadas están amenazando la sostenibilidad del cerro con la construcción de viviendas. ¿Qué significaría para la ciudad de Valledupar si se llegara a realizar este tipo de construcciones precisamente en ese lugar? Pues es tan sencillo como esto. ¿Queremos que el Cerro Hurtado se parezca al cerro que está en Santa Marta? Claro que no. Es decir, eso amenazaría la sostenibilidad climática de la ciudad puesto que el Cerro Hurtado como ecosistema natural, digamos que amortigua la temperatura, es una barrera natural para la calidad del aire de la ciudad, es un paisaje que adorna nuestra ciudad con su colorido a nivel de todo el año, entonces es un patrimonio que todos debemos defender. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.